Hace algunos meses, en noviembre, iniciamos esta petición a través de la plataforma Change.org e hicimos una primera entrega de alrededor de 4 mil firmas, un poco más de 4 mil firmas y bueno, afortunadamente con el paso de los meses y también gracias a las movilizaciones de la comunidad universitaria el número de firmas que actualmente hemos recabado a través de esta petición alcanzan las 60 mil 648 firmas. Entonces, eso significa que la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana y también gente de otras partes del mundo, también de otras partes de la república han estado firmando nuestra petición porque la consideramos justa. La petición es que Javier Duarte de Ochoa pague el adeudo que tiene con la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana es la institución de educación superior más importante del estado de Veracruz y la sexta a nivel nacional. Durante 71 años se han formado en sus aulas generaciones de mexicanos no solo de Veracruz, sino de toda la región sureste del país, muchos de los cuales provienen de estratos socioeconómicos poco favorecidos. Como toda universidad pública, la UB se sostiene gracias a la financiación del gobierno federal y estatal. Hoy en día la institución sufre una crisis financiera provocada por la falta de recursos que el gobierno estatal ha dejado de transferirle, correspondiente a los ejercicios fiscales 2013-2015. Por esta razón pedimos al gobernador Javier Duarte de Ochoa que pague a la UB todas las aportaciones que se adeudan de forma inmediata. Al día de hoy la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz adeuda a la máxima casa de estudios de la entidad 2.076 millones de pesos. De esos, 1.625 millones corresponden al subsidio estatal y 451 millones al federal, correspondientes a los ejercicios fiscales 2013-2015. Esta grave situación pone en riesgo la adecuada atención a los estudiantes inscritos en la universidad, limita la ampliación y mejora de la infraestructura, los proyectos de investigación y difusión cultural, las actividades de vinculación y la existencia misma de la institución. Actualmente la universidad trabaja con el 50% de su presupuesto. Hay equipos científicos detenidos, muchas de sus instalaciones están en un estado deplorable. Las actividades artísticas y de difusión cultural se han visto muy afectadas. En los 5 campi hay edificios inconclusos. La crisis financiera de la universidad ha tocado fondo. Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional de Veracruz, celebró una reunión con autoridades universitarias el 30 de septiembre del año 2015 en la que se comprometió a realizar pagos calendarizados a la institución para ir cubriendo la deuda federal y estatal con la UB. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Ante esta gravísima situación, la Universidad Veracruz no ha emprendido acciones legales contra el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pues en reiteradas ocasiones se ha comprometido a cumplir con la obligación de otorgar fondos a la universidad sin cumplirlos. Por ello, como sociedad, expresamos nuestro apoyo total a nuestra máxima casa de estudios y exigimos al gobernador del Estado de Veracruz el cumplimiento del mandato social de atender la educación pública, laica y gratuita, para que se restituya a la Universidad Veracruzana a la brevedad el monto total de las aportaciones federales y estatales que se le adeudan. Las aportaciones que recibe la UB no son un subsidio dependiente de la voluntad del Ejecutivo en turno, sino el imperativo de atender lo estipulado en el artículo 3º de nuestra Carta Magna a fin de que la Universidad Veracruzana pueda continuar realizando su noble labor. Gracias por ver el video.